Sorpresa para todos porque en este importante torneo prestigian las chicas de Catamarca el mismo así que contanos cómo es que están acá en Villa Constitución Hola, ¿qué tal? Recibimos la invitación a través de una chica de Rosario y nos comunicó con la organizadora, con Fabiana y bueno, ella nos invitó y como nos gusta jugar salimos Ya conocí el club, yo había venido hace mucho y la verdad que está hermoso, muy lindo, muy bien recibido muy bien organizado el torneo Me respondiste varias preguntas en una muy buen poder de síntesis el tuyo porque te iba a preguntar qué te pareció el club qué te pareció la organización del torneo y creo que una de las dos está en la final Ah, las dos, claro, es verdad ¿Están las dos en final y en qué categoría? En A, en categoría, estamos en la final Bueno, catamarqueñas y de las mejores, indudablemente No sé, nosotros venimos y jugamos y disfrutamos hacer esto así que bueno Disfrutan hacer esto Hoy en Villa Constitución, en Catamarca y salen a distintos lugares del país Sí, en Catamarca no hay mucha competencia eso es lo que nos lleva a tener que buscar torneos en otro lado entonces intentamos a donde podemos viajar ¿Siempre la misma dupla o van rotando, van cambiando o en los torneos importantes van ustedes porque saben que la final las espera? No, hay que jugar todo Ninguna final es segura y sí, desde el 2011 que jugamos juntas e intentamos en todos los torneos que podamos jugar Lo mismo para vos, Claudia, las mismas preguntas Bienvenida a Villa Constitución Un placer que estén acá Hay una gran satisfacción de la gente del Náutico que desde ayer cuando estuvimos cubriendo una clínica con Guillermo Coria nos hablaron de las chicas catamarqueñas que había que venir a verlas Muchísimas gracias La verdad que muy bien recibidas acá por todo para mí es la primera vez en la Villa en la ciudad y no conocía y un placer compartir tenis desde todo, con la organización con las chicas de otro lado muy cómodas acá la verdad nos sentimos mimadas y bien tratadas Eso es bueno porque me estás respondiendo indudablemente de que se las ha tratado muy bien se las está tratando muy bien No sé cómo va a ser la final porque les toca con unas chicas locales así que espero que sigan tratándolas bien allí Me parece que vamos a tener barra en contra pero sí, la verdad muy mimadas y eso es bueno porque da gusto volver después uno a la hora de tomar la decisión de venir a un torneo elige eso donde siente el respeto, la valoración por todas las jugadoras creo que en todas las categorías pasa eso y a esta edad que una sale a jugar y hace sacrificio la verdad que disfruta más de eso Bien, y hablando del nivel de tenis que han visto en todos estos partidos que les ha tocado jugar y además ver ¿Qué podés decirnos? Muy bueno, yo la verdad que yo soy chaqueña, nací en Chaco así que conozco esta región de Santa Fe de Chica y siempre le digo a mi compa que Santa Fe, Rosario, Córdoba son para mí cunas del tenis y bueno, hay que ir a todo torneo que se pueda Viajamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.